HCH desaparecidos Francisco Gerardo Rodríguez, de 13 años de edad, desapareció el pasado 26 de diciembre. Él reside en la colonia Satélite de San Pedro Sula. Si usted cuenta con información de él, puede llamar al 96 84 13 24. Carlos Ramo Bulnes, desde hace un año los familiares no saben nada de él. Si usted sabe algo de su paradero, puede llamar al 31 75 43 27. José Santos Menjibar Torres, sus familiares aseguran que iba rumbo a Estados Unidos, pero no volvieron a saber nada de él. Si usted sabe algo de José, puede llamar al 97 88 9703. Ronald Maldonado Velázquez, desapareció el pasado 8 de enero. Si usted lo ha visto, puede llamar al 99 04 92 86. José Darío Enamorado Guerra, desde hace cinco meses sus familiares no saben nada de él. Él tiene 64 años de edad y padece de Alzheimer. Desapareció el pasado 15 de agosto. Si usted lo ha visto, puede llamar al 98 02 38 64. Si usted tiene un amigo, familiar o vecino desaparecido, puede enviar la información vía WhatsApp al 98 46 18 36. Para HCH, Marcia Lanza.